Esta noche nos acompaña la nueva cara del siglo XXI, Diego López Y no entiendo por qué te fuiste de mi lado Y no entiendo por qué ahora vienes tú llorando Me dejaste como si nada te importara Y te dignas ahora a darme explicaciones Estás bien jodida si crees que voy a volver Tantas pendejadas que me hiciste ya no sé si creer La neta si me agüité cuando te fuiste me dijiste que no ibas a volver Lloré por ti, sufrí por ti y ahora vete a ti Crees que tú vas a volver cuando tú quieras y que todo va a estar muy bien Que las nubes bajan, las estrellas regaladas y un par de besos te daré Lo que querías libertad es andar soltera Allá por los bares una vida entera Nos juramos una puñalada por la espalda Recibir La nueva cara del siglo XXI ¡Diego López! ¡Chur! La neta si me agüité cuando te fuiste Me dijiste que no ibas a volver Lloré por ti, sufrí por ti y ahora vete aquí Crees que tú vas a volver cuando tú quieras y que todo va a estar muy bien Que las nubes bajan, las estrellas regaladas y un par de besos te daré Lo que querías libertad es andar soltera Allá por los bares una vida entera Nos juramos una puñalada por la espalda Recibir ¡Y puro reiki music! Ha, 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 ha ¡Y puro reiki music! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Para la vida de la gente! ¡Espirale la generación! ¡Suscríbete! 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 ¡No, no, 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 no!